¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer entre comillas, aunque ya estamos a lunes porque ya son las 12 y 27 Realicé en lo que en un principio iba a ser un entrenamiento para el Everesting Challenge Que me estoy planteando hacer, pues ya veremos cuándo Pues se convirtió realmente en un reto bastante, bastante duro O sea, el hecho de tener que hacer 4.424 metros de desnivel acumulado ¡Ostra! Es una cosa exigente, ya ni hablamos de los 8.848 metros Que esto en otro vídeo pues ya lo hablaré Así que, like si tenéis ganas de que os hable De como los errores que yo he cometido de cara a afrontar un Everesting Challenge Que creo que hay muchas cosas que he aprendido a raíz de este intento del Half Everesting Challenge Pero bueno, tengo una muy buena noticia para vosotros Y es que he vuelto al canal principal, he vuelto a Odai Hill Y por todo lo alto, sí señor Haciendo un vídeo bastante chulo y completito Y resumen de este intento que hice Bueno, de esta preparación que era para el Everesting Challenge Que fue el Half Everesting Challenge Y es tal que así Pero lo vamos a dejar aquí Esto es una pequeña muestra de lo que vais a poder encontrar Como os digo, en el canal principal Odai Hill Os dejo aquí abajo tanto el enlace al vídeo como al canal principal Para que todos los que habéis venido nuevos y no sabíais que he tenido un nuevo canal Vayáis para allí Porque este año, en tanto a carreras como en retos, en aventuras En ese canal se van a subir cosas bastante interesantes Porque como sabéis, esto lo reservamos para vídeos diarios Y el seguimiento un poco de esos retos que vamos preparando Así que, dicho esto, vamos a despedir este vídeo Mañana, atentos al vídeo de mañana porque va a venir sorteo Se huele sorteo de una cosa que a mí me viene de lujo Sobre todo para estos días así lluviosos y tal Así que nada, como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto, a disfrutar chavales